¡Chao, chao, chao! Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de saber quién está en primer lugar. Esta es la edición, la primera edición del Tech Talent. Así que gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Síganme en las redes sociales, RogerGZZ en todos lados. Gracias al Tech de Monterrey, gracias a todos los directivos y a ustedes por estar en esta transmisión. Y vamos a conocer quién es el ganador o ganadora absoluto o absoluta de este concurso. Por el voto del público y por el voto de nuestro jurado calificador. El primer lugar se lo lleva, nada más y nada menos que... ¡Ahí está! ¡Felicidades Darío de Luna! ¡Darío! ¡Felicidades Darío! ¿Cómo estás Darío? ¡Ya te estoy viendo por aquí en la transmisión! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡La novia! ¿Quién es? A mí siempre me gusta saber con quién están. No, mejor no digo... ¡¿Quién es? No es la mamá, ¿no? No, es la novia. ¿Cómo estás? O es la amiga. ¡Darío! ¿Qué presente a todos? ¿Qué chismosos son? ¡Hombre! Desde que les abren la puerta ahí a la transmisión, quieren saber todo. A ver, ¿quién está? ¿Quién es la mamá? ¿Tu mamá es la de lentes? ¡Ah, sí! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Oye, Roger! ¿Cómo? Te mandan saludos a las fans de Irapuato. ¡Saludos a las fans de Irapuato! ¡Oye, qué bonito! Acá todos mandamos saludos. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Bueno, a ver, está tu mamá y la de al lado sí es tu novia. ¡Correcto! Capaz que los estoy poniendo en un apuro de que acaban de salir la semana pasada. ¿Qué soy? ¿Soy la novia? ¿Cómo te llaman? No, es que como si lo abrazas así, yo creo que ya tienen más de un mes. ¿Cómo se llama la novia? Sofía. Sofía, ¿cuánto tiempo llevas con este artista? Como... Queremos rock. ¿Cuánto? Año y medio. Año y medio. Muy bien. ¿Y al lado quién está? El padre y queremos rock. ¡Eh! ¡Padre! Seguramente son los responsables. ¡Y la hermanita! Y los vecinos. ¡Muy bien! ¡Allá viene para la ropa! ¡Hombre, que pasen, que pasen! ¡Eh! ¡Hola! La fiesta que va a haber allá en Irapuato. ¡Invítenos! Se va a poner buena la celebración. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos! ¡Gracias! ¡Gracias, Roger! ¿Cómo te sientes? Palabras, ¿cómo te sientes? ¡Nervioso, emocionado, feliz, agradecido, de todo, de todo! ¡Qué bueno! Bueno, gracias por participar, felicidades, sigue por favor con este talento y felicidades por estar aquí. ¡Hombre, que pasen! ¡Hombre, que pasen! ¡Gracias, Roger! ¡Un abrazo con mucho cariño, hermano! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Chao! ¡Wow! Una interpretación increíble en piano. Gracias por estar conectados aquí al Tech Talent. Estamos a punto de arrancar la clausura. Les dije al principio de esta transmisión que hay una clausura espectacular. Estuvieron ensayando durante varios días. Va a ser la clausura totalmente en vivo desde acá, desde el campus Guadalajara. Completamente en vivo. Pero va a ser en la Ciberplaza, donde van a estar todos los preparativos. Pero vamos a hacer algún recorrido por alguno de los primeros lugares de los concursos que vivimos durante esta semana. Lo primero que vamos a ver, digo, para todos los que están viendo la transmisión y se queden con nosotros hasta la clausura, vamos a ver el cortometraje ganador en la categoría de animación. Este cortometraje se llama Segunda Mano de Salvador.